Sí, compañeras diputadas, compañeros diputados, el régimen neoliberal vigente en México ha puesto al sindicalismo en contra de la pared. El caso que vamos a plantear, pues es parecido a muchos otros, entre ellos al del Sindicato Mexicano de Electricistas. El suscrito diputado integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento a los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones. A partir del año 2000, por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las autoridades laborales han reconocido como válido la existencia de varios sindicatos en una rama, en un servicio o en cualquier empresa. Sin embargo, pese a contar con la protección de la ley a través de la toma de nota respectiva, algunas autoridades no han respetado la legalidad, produciéndose una serie de injusticias. Este es el caso del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de la Salud. El 11 de diciembre de 2007, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social otorgó el registro oficial con toma de nota número 5808, reconociendo como secretario general a nivel nacional al doctor Antonio Sánchez Arriaga, así como del Hospital General de la Ciudad de México. Pese a este resolutivo y a casi dos años de existencia del Sindicato Independiente, las autoridades nacional y estatales se niegan al pleno reconocimiento, motivo por lo que no se ha podido avanzar para la solución de los problemas que aquejan a los trabajadores miembros de esta organización. Debido a ello, están parados los programas de separación voluntaria del Hospital General de México, de los Servicios de Salud Pública de Socongo, Xochimilco, Tlágua, Hospital General Leñero y Jurisdicciones. Está sin reincorporar al doctor Antonio Sánchez Arriaga a su plaza de médico especialista C en el Hospital General de México. Están sin reincorporar 13 despedidos, repito, 13 despedidos, del Comité Ejecutivo Seccional del Estado de Tabasco. Están sin reincorporar otros siete despedidos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, doctor Salvador Subirán. Están sin regularizar trabajadores de Estutla Gutiérrez, Chiapas. Y finalmente, están pendientes de solución los problemas de jubilación, de otorgamiento de contratos indefinidos, interinatos, 200 créditos hipotecarios especiales del FOBISTE, 300 hojas de préstamos especiales y 400 hojas de préstamos ordinarios, plazas de base para la jubilación de los hijos de los trabajos de la salud del Sostado de Tabasco, Michoacán, Durango, Hidalgo, Zacatecas, Chiapas, Puebla, Guerrero, Guarajuato y el Distrito Federal. Y la solución de los problemas de crédito en el Archivo Maestro. Los problemas mencionados se repiten en cada una de las entidades federativas al no respetar las autoridades locales, las leyes laborales vigentes. El caso de Tabasco nos ilustra al respecto. Tanto el Gobernador del Estado, Andrés Gavir Melo, como el Secretario de Salud, fueron informados por la Secretaría de Trabajo y Provisión Social que en fecha 4 de julio de 2008 se otorgó la toma de nota de constitución de la sección 1, Tabasco, así como de la designación de C. Carlos Benito López Sánchez como Secretario General Seccional para el periodo 15 de diciembre del 2011. Concluyo. Esta representación nacional no puede pasar por alto a la violación sistemática del Estado de Derecho fundado en la Constitución y en las leyes secundarias. Por lo mismo se propone el siguiente punto de acuerdo. Único. Se exhorta a los secretarios de salud a las entidades federativas de Tabasco, Michoacán, Durango, Hidalgo, Zacatecas, Chiapas, Puebla, Guerrero, Guanajuato, así como a los directores de los Hospitales General de México, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, doctor Subirano Virani, hospitales psiquiátricos, doctor Navarro y fray Bernardino Álvarez, a que respeten la legalidad otorgada con el registro 5.808 y por lo mismo traten directamente de manera inmediata con los dirigentes nacionales seccional a fin de resolver los problemas pendientes de los miembros de esta organización sindical. Muchas gracias.